Soy un reverendo pendejo, güey, le acabo de picar a grabar, se me había olvidado Se va a quedar sin intro, Burger mamaste, vas a tener que hacer esto sin intro No Tenías un trabajo Uno Llevo 10 minutos en directo y se me olvidó darle a grabar, así que una disculpa para los que les gustan las pláticas de la intro Hoy no hay, no hay resumen de, no hay intro en el resumen, nomás es, va a haber memes y ya está Se me cuida, vamos a empezar con los memes, pues de una vez Uno a dos, contra memes saudita, México quedado de la risa Que bien come Batman, que bien come, güey Es que rico, güey, ese güey sí puede darse el lujo de comer almejas Convención, convención de humildes opiniones Pura serpiente venenosa, güey Wally 2008, güey Ah, no mames la bota con la planta Un tenis Ya voy de regreso No, mi memo, güey, mi memo Cuando pateo la pelota que me regaló mi novia y empieza a salir humo azul Cuando pateo la pelota que me regaló mi novia ¡Me lleva la mierda! Asaltantes en catar, güey Güey, se mamó este vato, güey Esa jugada estaba pensada así Dio 86 de la cuarentena, la lagartija de mi cuarto ya dominó su chakra Los jeques escuchando que Memo Choa se la paró a Lewandowski Are you gay? Así es, bro, ¿cómo supiste que le voy a Brasil? Quedarse sin frenos Personas con problemas dentales Traileros Inca tu madre, güey Mi amigo y yo yendo donde las cariñosas con uniforme pa' que nos den descuento estudiante Eso tiene sentido para mí Resident Evil 8, güey Con la Dimitruscu ¿Cómo se llama? De la Dimitrescu Soy frío y desconfiado porque cuando fui bueno y cariñoso Compré un skin y la sacaron en oferta los dos días Los estados de mi tía Su esposo Chale Evolución del automóvil en un siglo de historia Versus evolución de los ovnis Van bien atrasados los ovnis, güey Desde, uh, son iguales, güey Los pichitos Viejo, quiero saber qué haces en el cerro Eh, vieja, no voy a mentirte Me voy a agarrar a fierrazo, me voy a agarrar a machetazo con el diablo ¿Me quieres explicar por qué Juan Grúa te escribió que no le baja? No le baja Juan Grúa arriesgando su grúa, su trabajo y un Ferrari de 6 millones Juan Grúa Guay, para revolcar un Ferrari Guay, güey, sí, no Pudo haber sido, pues, güey, es el carnizor de Dios, es Kratos, técnicamente Güey, sí, cierto, güey, qué buena comparación Un baño aparte para los caballeros superdotados Las mujeres quieren que nos veamos así, pero ellas no se ven así Eres un enfermo, güey Quítense, yo sí le doy Güey, una murra bien culera me quiere y le dije que soy gay Y qué quieres que haga o qué Puedes fingir ser mi novio, güey, por un día Sí, güey, no hay pedo, si quieres te doy unos besos, pero sin lengua, eh Gracias, güey Mejores amigos Los amigos son amigos para siempre y por siempre Bullying entre mujeres Mira, su ropa no combina Jaja, sí, cierto, bullying entre hombres ¿A dónde están peinados? Te falta shampoo Listo para pasar a los cuartos del hotel por las maletas Señor, ya no puedo seguir más La depresión es para gays Cierto Medio kilo de puros temblores y furia Pobre cosita fea Overwatch, roll 34, aléjate de aquí Mira lo que trajo Santa Claus, mija Mira lo que trajo Siempre quise tener cuatro esposas, pero no así A la bestia, güey Toto gordo que le tuvieron que poner cuatro Fui a la polar y me vendieron estas botas Carolina Herrera Las botas Carolina Herrera El chapulín clorado España regalará paella si gana el mundial Italia pizza, Alemania cerveza Vamos Colombia Cómo me encanta la copa No, no me juzgues por ser cat lover Nací por mi madre y morirí por pelos en los pulmones Alemania No entendemos cómo adivinan todas nuestras jugadas Es como si supieran qué pensamos La banca de Japón Está Anya en la banca, güey Llamada para... Solo veo paredes Le muerde la nalga, güey Son riquísimas Amor, ¿no íbamos a ver Jurassic Park? Sí, mira, acá está Acá se está asomando el cuello largo Ando vendiendo el de atrás Ando vendiendo el de atrás El carro, pues Pero parece que te dicen que está vendiendo el culo Marsh, creo que la gata está en cero otra vez, güey Abre una pregunta Comenten películas que habrían sido mejores Si los personajes hubieran hecho el delicioso Güey, no mames ¿Qué puso eso? Tres Mota Toda en los pulmones, mi comando Virgen Santísima Se le reventó la fuente Qué asco Dato curioso Pan es la única que puede decir que sus abuelos Y su papá pelearon con el diablo en el cerro Güey Sí, cierto, pelearon con Dabura Maestra Si no vas a la universidad acabarás como él El camionero que gana 30 mil dólares al mes Güey México Portugal cero, Nigeria cero No puedes publicar ni comentar Cuando estás estudiando latín pero pronuncias todo mal Dime, qué culpa o qué México se hiciera todo lo que mi papá grita por la tele cuando juega Tareta Ya está, prueba clarísima El pavo en la bandeja esperando que lo rellene Ey, güey, quiero comprar Argentina ¿Cuánto cuesta? A la bestia, güey Toma Quiero hacerme un tatuaje y qué tienes pensado Quiero mi nombre en chino, no se diga más Lobelto Es un hombre chino, güey Cuando Arabia daba miedo en el juego aéreo ¿Por qué a tu hermana le dicen cinta de embalaje? Porque cuesta despegarla del paquete Porque a tu hermana le dicen la bandera de Estados Unidos Porque ya la clavaron hasta en la luna Cuando te llamas paloma y vas a Perú A veces solo necesitas una michelada con un pollo asado arriba para ser feliz Güey, qué verga Alumna se agarra a golpes con una de su colegio gritando Detroit Smash Esa muchacha me llena de orgullo No soy forense, pero aquí enterraron algo No quiero causarle envidia a nadie, pero ya tengo cita para el 14 de febrero En el seguro, güey Servicio salud mental Feministas El ejército refuerza estereotipos de la masculinidad El ejército Soldados cantando Barbie Girl Yo en el banco a punto de pedir un préstamo Mi amigo que no sabe lo que es aval Ya mamaste Pensar correcto es lo que hago Usted mame Son manteros ahora, güey Cuando el paciente toma sus precauciones antes de la cirugía Esta pata es la buena No, sos pendejo, güey Red Dead Redemption Evento de cosplay Ser como primer lugar, segundo lugar, tercer lugar Cuarto lugar, quinto lugar Así son siempre, güey Opresor Ayuda, opresor Desaparecen más de 500 kilos de marihuana incautada y la policía culpa a las ratas 500 kilos desaparecieron Las ratas, güey No mames Como cuando estoy con mi pana y se empieza a besar con su novio Yo Oh, sí, este piso está hecho de piso Yo me la jalo y corto Si me incomodan los incomodo yo también A la vez Eso, Shinji Baila, Shinji Vamos, Shinji A la mierda, Shinji Trabaja hasta que tu cuenta bancaria aparezca un número telefónico Ya la veía, parece el 911 No manches, que defraudación Buen día, buenas tardes Ya se me murió el perro, gracias Ya para acá, que pinche hora contesta la verga El cricoso de la colonia Quisiera ver ganar a Messi Pero viendo las otras selecciones es muy difícil Quisiera ver Necesito que me digas de qué año es el video Ella es mi novia Es de hace un mes, bro Mames A la bestia Te imaginas El profe pide un aplauso Los comediantes de la clase Dijo solo uno Se le olvidan las llaves dentro de su casa Llora Tiene una llave de repuesto bajo el tapete Se mete a la casa por la ventana Coge las llaves que se le olvidó Sale por la ventana y entra con las llaves Invocan al diablo para que les abra la puerta y queman la casa Ah, pues ya acabaron Ya es todo, güey Ahí quedó este pedo, entonces Muchas gracias a todos los que mandaron memes A los que mandaron superchats A los que suscribieron A los que dieron likes Y entonces, madre Vuelvanse miembros del canal Y van a poder ver todo el directo completo, güey Sale pues, se me cuidan Yo soy Juan Gutiérrez Y nos vemos en el próximo directo cósmico Qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Chau